Vamos a pasar a Madrid con nuestro colega Juan Carlos Telles, tiene las noticias al día de Voz Media. Adelante Juan Carlos. Saludos desde la redacción de Voz Media con varias informaciones destacadas en el día de hoy. Comenzamos hablando de la carrera presidencial para 2024. En el partido demócrata todos los rivales de Joe Biden están muy lejos del presidente en las encuestas. Sin embargo, hoy les ofrecemos un análisis sobre los posibles candidatos ocultos que aún no han presentado su candidatura, pero que podrían hacerlo y complicar el camino de Biden en las primarias demócrata. Se trata del gobernador de California, Gavin Newsom, la actual vicepresidenta Kamala Harris, y mucha atención, la ex primera dama, Michelle Obama, la esposa del expresidente Obama. Sería la gran sorpresa en la política nacional y una importante rival para Biden, ya que ella sí que planta cara al todavía presidente en las últimas encuestas que pueden consultar en Voz.US. Esto es lo que está pasando en el partido demócrata. Enfrente en el partido republicano la noticia está en el debate entre candidatos que se va a celebrar el próximo miércoles y que no contará con uno de los principales contendientes, ya que el expresidente Donald Trump ha anunciado que no acudirá al encuentro y que es posible que se salte algún debate más. Lo justificó asegurando que el público ya sabe quién es. Lo cierto es que Trump sigue contando con una ventaja en las encuestas y está muy por encima de sus rivales. En el último sondeo realizado por YouGov para la cadena CBS, el expresidente superó en 46 puntos al segundo clasificado el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se trata de la mayor ventaja de Trump en toda esta carrera hacia las primarias republicanas. Y para terminar, hoy recogemos en nuestra web una nueva polémica protagonizada por el dueño de ex anterior Twitter, Elon Musk. En esta ocasión, el magnate se ha enfrentado con el actor James Woods a cuenta de los cambios que se están realizando en la red social. El actor había criticado la intención de Musk de eliminar la opción de bloquear usuarios. Todo un clásico de Twitter que ahora parece tener las horas contadas en ex. Pues bien, las críticas no le sentaron nada bien al dueño de la red social, que decidió cortar la conversación con Woods, haciendo justo aquello que ahora quiere eliminar. Elon Musk bloqueó al actor conservador que ya no puede intercambiar opiniones en línea con él. Toda esta polémica la tienen en Vozmedia, voz.yus. Que tengan una feliz tarde.